Hoy vamos a dibujar un ratón al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un ratoncito al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una especie de cuadradito con las puntas redondeadas Una cosa así, fijaros que yo no tiro unas líneas perfectas, sino que tiro muchas líneas hasta que encuentro la forma que estoy buscando En la hora de dibujar a lápiz no es necesario hacer un trazo super perfecto Bueno, vamos a hacer dos circulitos, ¿dónde? En la parte de cada esquina superior Estos circulitos evidentemente, como ya sabréis, son las orejas de nuestro ratoncito Vamos a hacer otra por aquí Otro circulito, ¿vale? Así Ya tenemos más o menos la silueta de la cara de Mickey Mouse, pero Mickey Mouse es más redondito Bueno, ahora aquí vamos a añadir un pequeño óvalo Y aquí vamos a añadir un óvalo, pero en vertical Este será un ojo Este será otro ojo Y aquí le vamos a poner la boca ¿Vale? Vamos a añadirle un circulito a cada ojo para el brillo Y ahora vamos a hacer un segundo borde a las orejas Así, para el interior Bueno, ahora vamos a dibujar el cuerpo Tenemos poco espacio, vamos a dejarle una línea aquí para saber el límite Para que quede más o menos el mismo espacio que arriba Y de aquí vamos a sacar una línea y aquí otra Así, ¿vale? No llega hasta el final ¿Vale? Y ahora aquí una curvita Y en este lado otra curvita ¿Vale? Para las patas delanteras vamos a hacer dos líneas así como en forma de V ¿Vale? Y luego una línea recta Y una línea aquí como si fuera una T muy alta Ahora aquí haremos un pequeño óvalo Aquí otro, aquí otro y aquí otro Y ya tenemos hecho la parte del cuerpo Pero como es un ratoncito le falta la cola Vamos ahora a hacer como si fuera una especie de S tumbada Así Haremos aquí El reborde Fijaros que termina en una puntita Y ahora con el rotulador lo vamos a repasar todo Y le vamos a añadir detallitos para que quede ya aún más kawaii Vamos allá Vamos a empezar por aquí arriba Vale, aquí yo le voy a añadir un poquito de volumen para las mejillas Y en este lado haré lo mismo Un poquito más de volumen ¿Vale? Y ahora aquí vamos a unirlo con el cuerpo Las orejas evidentemente ya no son unos círculos separados Sino que están unidos a la cabeza Así Aquí igual Vamos así Genial Luego Esta parte de aquí Así Esta así Y vamos ahora con este ojo Este otro Entintamos la boca El hocico Y la cola Le vamos a añadir aquí unas pequeñas líneas a la cola Y también vamos a añadirle unos bigotitos a nuestro ratoncito Por aquí Perfecto Ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz Porque eso ya no nos vale Y vamos a empezar a colorearlo para que quede ya un ratoncito súper súper kawaii Vamos allá Ya puedes continuar dibujando con los libros de Muy Kawaii Cómo dibujar kawaii y cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España Y si te gusta dibujar animales Hazte con Dibuja y Aprende con el Kawaii de Jape Bueno, espero que ya tengáis borrado vuestro ratoncito Yo ya estoy preparadísimo para empezar a colorear Lo primero que voy a colorear va a ser los ojos ¿Con qué? Con el tono verde limón Que siempre usamos en el canal Oye, y hablando del canal Suscribiros si os está gustando este vídeo Si tenéis ganas de seguir dibujando el estilo kawaii Ya estáis tardando en suscribiros Vale, ahora vamos a colorear de tono de piel O sea, este tono, ¿vale? Vamos a utilizarlo para el interior de las orejas Para la cola y las patitas O sea, lo que son las manos, ¿vale? Vamos a empezar por las orejas Y bueno, aquí en Muy Kawaii vais a encontrar todo tipo de vídeos al estilo kawaii Vas a encontrar animales como estáis viendo en este vídeo Pero también vais a encontrar vídeos de cómo dibujar comida al estilo kawaii Cómo vais también a encontrar vídeos de cómo dibujar personas al estilo kawaii Cómo dibujar objetos Cómo dibujar, por ejemplo, si llega Navidad Pues dibujos navideños al estilo kawaii Vais a encontrar de todo, de todo, de todo Así que suscribiros porque os lo vais a pasar en grande dibujando en Muy Kawaii Y bueno, ya hemos coloreado todo lo que va de tono de piel, ¿no? Tengo por aquí un rosita que vamos a utilizarlo para el hocico, ¿vale? Esta parte de aquí va de rosita Y vamos a utilizar un gris que tengo aquí que es muy clarito Pero viene muy bien para dar la sombra Para que no se quede tan blanquito el ratón, ¿vale? Vamos a colorear esta parte así Es un ratón blanquito, ¿vale? Vamos a colorear por aquí Por aquí también Y por aquí Y por aquí Y vamos a darle un poquito de color a las mejillas Vamos a utilizar este lápiz de color rosa Para sombrojarle sus mejillas Le vamos a añadir un par de líneas así en las mejillas Y vamos ahora a pasar un poquito el rotulador negro para sombrear Por aquí en los ojos Perfecto Y bueno Con este último detalle Hemos terminado a nuestro simpaticísimo ratoncito al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo ¡Buba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!